¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de una manera especial como baila ¡Ahhh! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Sos amores del futuro! ¡Oy, oy, oy! ¡Un lugar, un lugar! ¡Sin un corazón! ¡Estamos bien, fiesta! ¡Sin un gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡No, me la cansa! ¡Santa, acuora! ¡La mano arriba! ¡Sin un corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!